bienvenidos al barrio yungay hola estimados y estimadas en pobre tour hemos llegado nada más y nada menos que al barrio yungay para mostrar el pasaje adriana cauciño así que vamos allá no adriana cauciño es un pasaje totalmente peatonal como se puede ver con esta vereda y acá este bandejón central que tiene vegetación y hermosas palmeras y este maravilloso especie de bandejón central es genial porque da mucha paz estar como en medio de la naturaleza aquí a mis espaldas se encuentra un hermoso edificio art déco yo nunca había estado acá en este pasaje adriana cauciño se había estado en el barrio yungay pero nunca aquí así que lo estoy conociendo y me parece muy bonito está muy bien cuidado muy bien mantenido no hay basura este pasaje está entre las calles compañía y huérfanos y como pudimos ver en ese cartel numérico este pasaje es una zona de conservación histórica y ya podemos entender por qué la fachada continua campa a sus anchas como se puede ver es decir que todas las casas están pegadas a la orilla de la vereda y acá hay un detalle súper curioso que hay como una especie de puente siembra puente colgante una de las cosas que más me está gustando de acá del pasaje es el cerámico que está en la vereda que es de color blanco y negro me parece súper bonito por cierto adriana de cauciño es un paraíso para los amantes de puertas antiguas bueno aquí lamentablemente le pusieron estuco rugoso y aquí en la esquina con calle huérfanos tenemos la estampa más reconocible de todo el pasaje yo siempre había visto imágenes en la televisión en internet de este lugar así que me parece genial recuerdo también una anécdota que en 2005 en canal 13 se dieron una teleserie llamada gatas y tuercas y el uno de los protagonistas era diego muñoz y él en su personaje el jote vivía acá en uno de estos departamentos así que para mí es mítico este sector ahí era donde vivía el jote ciertamente este es el sector más emblemático de todo el pasaje y podemos ver una hermosa palmera muy alta por cierto totalmente cubierta con enredaderas estoy totalmente fascinado con este pasaje damas y caballeros acaba de pasar un niñito y me dice que está genial parece europa y tiene toda la razón se ve muy espectacular me encanta y claro acá podemos observar hartos elementos de la arquitectura clásica por ejemplo acá en esta fachada tenemos una ventana con arco de medio punto tenemos una piedra clave que vendría siendo esa del medio ahí arriba también tenemos las ménsulas que son esos elementos que sobresalen de la fachada y que tienen como objetivo ser soporte estructural del balcón que está arriba que por cierto tiene una bala una balaustrada así que como no fascinarse con este pasaje está bellísimo yo como dije la primera vez que vengo no lo conocía y me parece bellísimo acá podemos observar otra fachada súper ornamentada y estas son las ménsulas que les comentaba de antes y a veces me recuerda un poco al pasaje sillero de rancagua pero bueno guardando las proporciones no y ya voy terminando el vídeo del día de hoy me pareció genial haber conocido este pasaje a adriana cauceño acá en el barrio yungay en la comuna de santiago entre las calles de compañía de jesús y huérfanos recomendado para todas las personas de santiago y los que no son de santiago también venir a conocerlo porque está bellísimo les va a gustar está genial para sacarse fotos súper instagram me hable como escucha una vez que se dice así que nada más que decir seguir soñando con los paisajes y con nuevas aventuras bye bye y hasta otro ratito